Es un motivo de gran satisfacción para el desarrollo de este evento, nada más ni nada menos que la noche de la excelencia, realizar un reconocimiento a nuestros compañeros policías que se han destacado en el territorio, sobre la base de un modelo de gestión que nos permite articular una serie de acciones, una serie de operaciones policiales para atender de mejor forma a la comunidad. Como también, luego de todo un año, de llevar adelante un proceso de verificación y de estudio, también en los territorios, premiar al mejor policía comunitario preventivo, como también al mejor policía investigativo. Y por cierto, el reconocimiento que hemos realizado aquellos compañeros, damas y caballeros de la paz, que han participado en el concurso de buenas prácticas policiales. Con este año, ya estamos cumpliendo cuatro años en el ejercicio de todo este proceso, que si bien es cierto, la institución también debe responder a aquellas malas actuaciones de elementos que migran a la labor policial. También es cierto que esta respuesta, que hoy por hoy, nosotros estamos brindando y reconociendo para todos aquellos actos que elevan la imagen institucional, realmente es un hecho histórico y por lo cual todos nos sentimos sumamente contentos, orgullosos de vestir este uniforme verde aceitún. La Comisión Nacional de Transparencia e Integridad Institucional, mediante acta número 2016-05-JM-CNT-JI, de fecha 16 de febrero de 2016, resuelve declarar ganadores a los distritos de policiales de policiales de 2015, según su tipo, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. A los siguientes distritos, mucha atención, ganadores tipo A, distrito La Delicia. Tipo B, distrito Cuenca Sur. Tipo C, distrito Ambatos Sur. Tipo D, distrito Cuenca Sur. Y luego de haber concluido el concurso de buenas prácticas policiales, la Comisión Nacional de Transparencia e Integridad Institucional, resuelve declarar ganadores del concurso de buenas prácticas policiales a los proyectos. La Comisión Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de Transparencia y la Comisión en primer lugar, dentro del concurso. Fuerte de aplauso, por favor, qué premio, ¿ah? Muchas gracias. El segundo lugar, aporta la seguridad de tu familia y tu país, entrega tu arma de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones Criminalística. Conferir una felicitación pública, solemne y tres días francos extraordinarios, de conformidad lo establecido en el artículo 100, el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, a los integrantes de la buena práctica policial, aporta la seguridad de tu familia y tu país, entrega tu arma y la designación de pase a la subzona de su elección por haber obtenido el segundo lugar, dentro del concurso. Fuerte de aplauso, también. Tercer lugar, un ladrido por tu seguridad, del Centro Regional de Adiestramiento Canino y la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, DINAPE. Conferir una felicitación pública, solemne y tres días francos extraordinarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 100, el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional, a los integrantes de la buena práctica policial, un ladrido por tu seguridad, por haber obtenido el tercer lugar dentro del concurso. También aplaudámonos, por favor. Declarar a trece servidores policiales como mejores policías preventivos comunitarios del año 2015 a nivel nacional. Declarar a cuarenta y cinco servidores policiales como mejores policías investigativos del año 2015 a nivel nacional. Resuelve conferir con carácter de honorífico la condecoración al mérito profesional en el grado de gran oficial a cincuenta y ocho servidores policiales por cumplir los requisitos que exigen los artículos 5 y 16, inciso final del Reglamento de Codificación y Reformas al Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional. Setenta y ocho años cuidando de ti.